El baglietto vital se va a estar presentando en la sala U del Carril a las 21 horas. Así que bueno, con mucha expectativa, ya quedan muy poquitas entradas, así que la gente que quiere acercarse hoy todavía tenemos las entradas en ventas, hasta el mediodía en la boletería en Wignet, sino también puede ser por autoentrada, por internet. Y si no, ya a partir de las 18 horas en la sala del teatro vamos a estar viendo la boletería. Mañana también vamos a tener dos eventos acá en San Luis Capital, una banda de rock muy conocida, La 25, que se va a estar presentando en Zona Azul, con un grupo local que es La Piedra, acá de los chicos de San Luis que andan muy bien. Y también la presencia en el teatro también en Hugo del Carril de Gabriel Rolón, que también creo que ya faltan muy poquitas para agotarse, así que bueno, ojalá que podamos tener la posibilidad de que se agote. Y creo que la vez pasada también Rolón tuvo una aceptación muy buena, así que esperábamos lo mismo. En realidad pensábamos hacer dos funciones, pero creo que va a estar una sola agotada, pero bueno, como te decía recién, poniendo el mayor de los esfuerzos en esta etapa que estamos sufriendo. Y los costos de producción, por ejemplo, el tema del transporte, el combustible, al aumentar, aumenta el micro de gira, la hotelería aumenta, las comidas, como decís vos, la técnica, la sala, tenemos mucho gasto de producción y por ahí se nos complica. Y muchas veces no podemos trasladar los aumentos tanto al valor de la entrada, o sea, en relación de los aumentos que tenemos de los proveedores, no los podemos trasladar al ticket porque directamente la gente tiene otras necesidades que cubrir, ¿no?, como pagar la luz, el gas, la comida, entonces bueno, para nosotros se nos complica bastante. Pero bueno, todavía estamos, como te decía al principio, peleándola.